Autoridades mexicanas dijeron el jueves que interceptaron en las últimas 24 horas a más de un millar de migrantes de 33 nacionalidades, en momentos en que el gobierno intenta frenar el ingreso de indocumentado de personas y ha impuesto visas a visitantes de varios países latinoamericanos. El Instituto Nacional de Migración dijo que los migrantes, de los que 10 por ciento eran menores de edad y muchos de ellos viajando solos, fueron localizados en operativos en 22 estados del país. En las últimas 24 horas, el Instituto Nacional de Migración rescató a 1.266 personas migrantes de diferentes continentes y transitaban de manera irregular, dijo el Instituto Migratorio en un comunicado. El organismo identificó a 741 hombres y 322 mujeres, así como 203 menores de edad, procedentes en su mayoría de Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras y El Salvador. No obstante, agregó que otros migrantes también llegaron de países como Afganistán, Armenia, Canadá, China, Etiopía, Ghana, Italia, Pakistán, Somalia, Rusia, Suiza, Turquía, entre otros. Recientemente, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que en enero aumentó el número de nacionalidades de los migrantes que cruzan México, por lo que instó a las autoridades a ofrecer diversos esquemas para su regularización en el país, además del asilo. En los últimos años, el número de migrantes huyendo de la violencia, pobreza y otras problemáticas en sus naciones, se ha disparado, pero muchos de ellos deben esperar hasta un año en el sur de México, un permiso de las autoridades para cruzar la nación, sin ser detenidos antes de llegar a Estados Unidos.